Amigos, nada más y nada menos que nos encontramos con el productor de esta fabulosa obra de Teatro Jesucristo, Freddy Moza. ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Freddy Moza. Soy el productor y director de la puesta en escena de La Pasión de Cristo, titulada Jesucristo Vive. Jesucristo Vive. Hace más o menos dos décadas, un poquito más después, antes de dos décadas empezó toda esta obra. Así es, empezamos aquí en el Industry Heels en el año 2000. Tenemos alrededor de unos 19, 20 años aquí porque no la hicimos por problemas de la pandemia. Pero hoy regresamos después de casi cinco años de espera con esta nueva puesta en escena y estamos impacientes para que llegue el momento del debut. Freddy, antes de la pandemia yo tuve la oportunidad de ver la obra y la verdad que es un trabajo impresionante el que ustedes hacen ahí. Es imposible no conectar con ustedes, el actor, nosotros como público con esa obra. Realmente hacen un trabajo espectacular. Gracias. Pero tengo entendido que este año hay otras cositas agregadas a la obra que están haciéndolo aún más interesante todavía. Sí, hemos agregado ciertos elementos nuevos, ciertas escenas. Hoy tenemos una escena donde la obra en hecho inicia en una escena donde están todas las barcas y Jesús se encuentra con aquellos hombres pescadores de la época. Tenemos otra escena nueva donde Jesús se encuentra con esa mujer que era de Samaria, samaritana, la que viene a sacar agua al pozo. Tenemos la escena de los días leprosos. Hay muchos elementos nuevos y también la escenografía es nueva. Así que hay muchos elementos nuevos. Es lo que estaba viendo porque yo como que me familiarizaba con la escenografía anterior y hoy al llegar acá estoy viendo elementos diferentes y dije ¿en qué está cambiando? Bueno, la idea es que la audiencia cada año pueda ver un elemento nuevo, diferente, porque sería bastante para mí aburrido trabajar en lo mismo. Así que estamos muy felices de ponerle un poquito de elementos nuevos para que la audiencia, pues, y sobre todo los que han venido ya por años puedan notarlo. El nuevo va a ser una experiencia primera que van a tener, pero el que ha venido aquí por 10, 5 años va a notar ciertas diferencias. Freddy, hay más de 200 actores puestos en escena. ¿Cómo hace un director? Bueno, tiene muchísima experiencia, pero ¿cómo hace un director como usted para que ellos puedan realmente entrar en el personaje y disfrutar para poder transmitir lo que quieren? Bueno, primero requiere mucha dedicación con ellos. Para uno poder transmitir algo, sobre todo en este caso, como usted le decía, un grupo tan grande, hay que uno también tener esa pasión para poder transmitírsela a ellos y tratar de pasar el mayor tiempo posible con ellos empapándolos de lo que es el proyecto, la idea, el guión, los personajes. Y creo que eso es fundamental. Uno para poder llegar a otros tiene uno que también identificarse con ellos, ¿no? Y ahí es donde entra esa parte psicológica en la preparación. ¿Y qué es lo más complicado de hacer esta obra? Yo creo que hay dos factores. Uno es la parte para cubrir la producción. Es una producción de este año de 240 mil dólares porque son dos fines de semana. Lo otro difícil para nosotros ha sido el poder darle una más grande publicidad, ya que para que un evento tenga éxito, pues tendríamos que ponerlo en todo el sur de California. Y eso, afortunadamente, nosotros no contamos con un presupuesto para ello. Pero pues gracias a medios como ustedes que vienen a apoyarnos y nos cubren lo que estamos haciendo, llegamos a un buen número de personas. La verdad que la persona que no venga a esa hora realmente no sabe todo lo que se está perdiendo porque es maravillosa. Hagámosle la invitación a la gente para que venga estos días y digámosle los días que van a estar la hora y los horarios. Bueno, quiero invitarles para que vengan a lo que va a ser la premiere mañana a la 1 p.m. Las puertas van a abrir una hora antes. Mañana sábado 16 será a la 1 p.m. y a las 6 de la tarde habrá la segunda presentación. El domingo 17 será a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. El segundo fin de semana, que es sábado 23, son los mismos horarios. Sábado 1 p.m., 6 p.m., el día domingo 24, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Y si ustedes quieren comprar boletos, pueden visitar Jesucristo Vive la Pasión, así todo junto, Jesucristo Vive la Pasión.com. Ahí están los boletos disponibles y también habrán tres taquillas abiertas aquí en la entrada del evento. Le deseamos todo el éxito del mundo y muchísimas gracias por mantener viva las tradiciones, la cultura, pero sobre todo el amor a Dios a través de una hora tan maravillosa como la que ustedes van a presentar. Gracias a ustedes. Gracias.